Pues qué tal, hoy nos encontramos en un lugar diferente, con una moto diferente y al fin regresa al canal La Mamalona Estoy en la ciudad de Oaxaca y soy un tonto porque no traje otra montura para cámara Traje más cámaras pero no traje más monturas, pues sí, bien wey El día de hoy me dirijo a encontrarme con mi primo que no sé si lo recuerden o si ya vieron ese video Pero en alguna vez hice una pequeña reseña de la Rocketman de Bento y él me acompañó en su moto Pues hoy se va a juntar a esta pequeña rodadita que vamos a hacer para un lugar que se llama El Parian Si les soy completamente honesto no sé para dónde voy La ruta la voy a poner ahorita en el punto de encuentro Y me hicieron el favor de pasármela mis amigos de Motorrader 190 Que es como el motoclub oficial de la ciudad de Oaxaca de Motorrad La verdad muy atentos ellos, preocuparse por un completo extraño Me hicieron un gran favor Pero pues vámonos al punto de encuentro y les presento a nuestros acompañantes ¡Qué tonto que no traje! Otro pinche soporte de cámara, la neta Pero bueno, tendrán que acostumbrarse a ver para adelante, disfrutar el camino Porque para chingarla de acabar también se me olvidó el puto dron Pero bueno, David está listo, Eric está listo Vámonos, el primer tramo es una hora aproximadamente Ahí dice 58, vamos a ver si es menos Voy a procurar mantener una velocidad constante de alrededor de 100 Que la moto del primo es 150 Lo bueno es que llegando a la tierrita, ese motor se vuelve más feliz Porque no trae peso, va a estar más tranquilito Se va a divertir un poco más que nosotros que traemos una moto más pesada Pero bueno, el chiste primero es llegar A mi primo le gusta la tierrita Nada más que todavía le falta un poco de conciencia Porque no más trae casco y guantes El todo, güey No hagan eso, no hagan eso Se la voy a pasar porque es mi primo Y porque es la primera vez que rodamos así como A otro lugar juntos Pero no debería ser Pero pues bueno, disfrúchemos el camino Y ya que estemos llegando Les aviso cómo va el show Qué bonito es Oaxaca, chinga Tenemos una peñita de Bernal en Oaxaca Por cierto, yo creo que a ustedes no les tocó Pero esta fue mi primer chamarra de moto Es una Trox No sé qué modelo sea Pero la compré cuando iba en mi Yamaha 150 Hace ya cuatro años casi Y los guantes de mi papá Porque soy tan bueno guardando mis cosas Que no sé en dónde carajos los guardé Y los traigo, sí los traigo Pero no me acuerdo en dónde quedaron Yo creo que se va a hacer el thumbnail de este video Para decir Oaxaca, un lugar peligroso para viajar Es bastante amarillista ese pedo No me gusta hacer clickbait, amigos Las veces que he dicho que me voy a caer Me he caído No es cierto Ok, borra eso Kike, borra por favor Aquí es donde se hace la división Que es de a donde ya no vamos Pero tenemos que ir Hacia la izquierda Está el pueblito este Que no les he contado Pero en teoría este lugar al que vamos Que si mal no me acuerdo se llama El Parian Es un pueblito que se dedicaba al ferrocarril O sea, fue una comunidad que se creó Porque por ahí pasaba el ferrocarril Y pues el mismo ferrocarril y las paradas y demás Hacían que fuera pues un pueblo Con buena economía, crecimiento y demás Pero pues con la privatización Y el abandono de las vías ferroviarias del México Pues se les acabó el show En teoría y según Google Si viven cuatro familias ahí Estamos exagerando Cuatro o cinco familias Algo así decía Pues pues vamos a ver Si sí es cierto Y a ver qué nos espera por allá En teoría por aquí debería estar el cabinillo Hoy estamos aventurándonos amigos No piensen que esto está totalmente controlado Bueno Y después de mucho tiempo Mi queridísima amiga Se acaba el control de tracción Se acaba el freno ABS Fijor que tal está este pedo Se ve medio destruido Ya empezó movida esta ruta Ok Esta piedra está sueltita Y pareciera que está firme Pero si se mueve ¿Cómo vienen estos amiguitos? No bronques que No puedo perder tan poco tracción Pues si no valgo madres Bueno aquí ya se compuso Vamos a esperar a las ayer Uy Se está poniendo bueno Y apenas se está empezando En teoría más adelante Se va a poner mejorcito Por las vistas y demás Qué lástima Qué lástima Que se me olvidó el dron Ya sé Soy un tonto Pero bueno así es Así son las cosas A veces se gana A veces se pierde Y hoy no tendremos Drone Shots Pero Pues parece que sí Tendremos una rutita Divertida ¿No? Vamos a aprovechar Luego vamos a divertirnos Es cierto No les había dicho Pero Una disculpita Una vez más Por atrasarme con los videos Pero en serio Yo creo que todos mis clientes Me están agarrando como piñata Y están decidiendo Ponerme a trabajar Muy seguido Entonces pues la vida No me ha dado Para poder editar los videos Y pues ya saben Mil veces les he dicho Primero lo que deja Y después lo que apendeja Uy Y esto Aunque me gusta Como apendeja Tiene que esperar También La verdad no sé Si este video Vaya a salir El fin de semana Que es Porque Traigo Estoy grabando en un martes Y usualmente Para el martes Ya tengo editada Alguna parte del video Pues esto no va a ser el caso Está buena la velocidad Que agarras aquí Ok Y aquí ya salimos a La carretera federal Muy bien Fue un tramito divertido Vamos a activar todo Otra vez Muy movido Ese tramo Con tierrita Si me habían dicho Que la llegada Estaba Interesantona No me esperaba Cortar por una montaña Luego estas curvas Son parte De la ruta Panamericana Y pues si hacen Una ruta Panamericana Es por algo No crean Muy buenas curvas Muy La verdad El pavimento Da un poco Que desear Y luego están Estos tramos Como con tierrita Pero En general Esta carretera Está muy divertida Muy muy divertida Cuando iba a hacer La baja con mi papá Nos venimos por acá A practicar un poquito De manejo En curvas Y si Si nos divertimos Bastante La carretera Ah no Es mucho más allá Adelante Ahí está La autopista Puebla Oaxaca Quiero revisar Ruta Pues se movía Esta madre Pero pues vamos a dar No 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 Vámonos Bueno pues Actualización Creo que me metí Por un lugar Que no era para variar Y ya nos perdí Entonces Estamos Reajustando La ruta Yo creo que si Vamos a llegar Al mismo lugar Pero pues es probable Que no también Entonces El nombre de este video Acaba de cambiar De El Pariana Perdidos en Oaxaca No me arrepiento De nada Porque esta zona De curvas Está bien divertida Pero yo traía Todo para hacer Offroad Pero bueno Ya pasó Todo que le vamos a hacer No queda más Que disfrutar La rutita Que si Está muy buena Y ver a donde Carajo llegamos Porque Ahora esa es La incógnita Si se extrañaba Esta moto Hay que diferencia De aplome En las curvas La llanta de adelante Hace toda la diferencia Me da mucha más Seguridad Mucha más confianza Clinarme ¿No? Pero este también Es un muy buen Entrenamiento Para los Alpes Oaxaqueños Esa ruta Que traemos Ahí atorada Y que no hemos podido Hacer Pero que se va a poner Muy chingona Con demasiado calor Pero muy chingona Según yo En esta ruta Hay un desayunador Medio famoso Podríamos ir a desayunar Ahí Reagruparnos Y ver que show Eso va a ser Como el plan Ahorita Porque Por desgracia Ya no salimos Mucho de ruta Pero mucho Mucho El mapa Solo sigue Regresándome 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 Pues no sé Si ya A esta altura Del camino Valga la pena Regresarnos A ver que show Entonces yo creo Que mejor Disfrutamos De las curvitas No nos alejamos Tanto de la ciudad Porque aparte Mi amigo David Que es Un seguidor Del canal Vive un poco Más lejos O sea Él no vive En la ciudad De Oaxaca Él no es Del centro De Oaxaca Él es De un pueblito Que se llama Miahuatlán Que está Como a 40 minutos En el centro De Oaxaca Entonces tampoco Quiero alejar Lo demás Cansarlo A lo wey Que chingón Que chingón Que los seguidores Del canal Se avienten A decirme Que pedo wey Hacemos una rutita Que yo siempre Hello Siempre que no tenga Nada que hacer ¿No? Y más Por ejemplo Ahorita que estoy En Oaxaca Que tengo estos días Libres Y la moto De mi padre Pues sí Hay que aprovechar Ándale Aquí es Ya llegamos A donde les decía Bueno El comedor está allá Pero yo creo Que nos podemos Parar aquí Echar un cafecito Y ver Qué onda ¿No? Se ve bien entera Tu moto wey ¿De verdad? Sí Felicidades Pues ahí conseguí Más o menos Cómo Componer Y remediar Lo que se debe De no tener Este Soporte En la cámara Constitucional Pero pues ésta ¿No? Pero así al menos Tenemos más Interacciones Pues que siempre Sí Que dice La señorita Google Maps Que es para allá Entonces Tuve que hacer Una parada técnica Para cambiar de pila Porque Pues ya se me acabó Y ahora Pues vámonos A hacer tierrita Ahora Los voy a mover Tantito por acá Y vamos a ver Qué tal se pone Uy En teoría De este camino Va a ser una hora Entonces hay que Tratar de conservar Energía Agarrar un buen ritmo Uy Casi me rompo Mi madre Es lógico Que nos encontremos Con Todo ese tipo De Torriguitos Y Riachuelos Y Hoyos Con agua Porque Pues es temporada De lluvias ¿No? Aquí vienen todos Ahí vienen todos Muy bien Sí Valió totalmente La pena Habernos perdido Digo No sé Qué tan divertido Estaba el otro camino Pero este Se está desquitando Siempre hay un lugareño Que nos hace ver mal A todos Malditos Malditos Conocedores De los caminos Complicados No es que los odie Pero Nos hacen ver mal A los astronautas Uy Aparte Ahora que lo estoy pensando Este es un muy buen Entrenamiento Para el rally bola de goma Que voy a hacer Tiene un mes Poco más de un mes No les había dicho Perdón Pero sí Nos vamos al rally bola de goma En Atlixco Puebla Pues va a ser mucho de esto Mucho camino Roto Terracería Diversión Como le decimos De vez en cuando Y pues también Hay que acondicionar Las botitas Porque todavía están Demasiado duras Ya digo Para eso son Pero sí No me he acostumbrado Del todo Todo bien ¿Cómo vas? Tranquilo ¿Sí? Seguro me voy a caer yo Vamos Listo Ya me puse cómodo Porque Estamos a Déjenme les digo cuánto 24 grados Es 10 grados Que se siente de más Y todavía nos faltan Como 40 minutos Entonces pues hay que chingarle Ay, qué diferencia Hasta el puente Es de De terracería Qué onda Qué onda Bueno, pues buen pedo El amiguito Nos va a dar chance De pasar Entonces Vámonos Gracias Qué chingón Qué chingón Está aquí Venga Estamos en ruta Alparian Cómo chingón Cómo chingón Cómo chingao Que no ¿Saben qué? Ya Voy a descartar Esta cámara Porque siento que Ni me gustó Ni me gustó Ni me gustó el ángulo No sé Lo tengo que ver En post ¿Qué pasó aquí? ¿Que nos gustó el ángulo O no nos gustó el ángulo? Maldito coraje Que no traje el drone Esto está súper chingón Ahorita a ver Si aviento una GoPro O algo Ok, pues esta ruta Que definitivamente No estoy trackeando Le voy a dar Una dificultad ¿Qué será? Si el tope es 10 Que es el curso intermedio De off-road Yo creo que le voy a poner Un 5 Porque sí está dificilita Pero está muy fluida O sea, no hay Demasiados obstáculos Hasta el momento ¿No? Hay que ver Qué pasa más adelante Pero eso sí Le voy a dar 10 En vistas En experiencia Buena Buena esta pérdida Y lo chingón Es que todo esto Está en Google Maps No necesitan una app Demasiado especializada Para llegar a esto Muy suelta esa bajada Vamos a esperar a los demás Venga David Eso chingada Él sí se la viene aventando Aventando completa parado Me estaba contando Que es como la primera vez Que se mete a la tierra Entonces qué bueno Que no fue una Mucho más demandante Que bueno Aquí en Guasaca Estamos acostumbrados A este tipo de caminos No es como Súper Súper Wow Terracería Nada Muchos caminos Son así aún Así no hay como Tanta bronca Ya ha manejado Este tipo de carreteras Pero no tanto tiempo Como estaba diciendo Maldita sea Ahí hay un Puente bien chingón Pero nos manda recto Esto me recuerda algo A ustedes Que les recuerda El progreso Sosola Seguro vamos a pasar Otro Cuentecito ¿No? Ojalá Bienvenidos a Parian El puerto de la Mixteca Woo Ya llegamos En 200 metros Giro a la derecha Ok Ok Una cancha en medio de la calle Why not Creo que ya llegamos Ay Exageración De que hay cuatro familias Vivian aquí Pues ya llegamos Ya llegamos El lugar al que nos mandaron Acá era para desayunar Entonces déjame ver Ah Está más para allá Bueno Si pasamos un puente Allá hay un río Muy bonito Oh Ah bueno Ahora tiene sentido Todo esto Me contaron Que todos los Que el camino Es por donde pasaban Las vías De este tren Órale Está chingón Ok Creo que es allá atrás Es que es un hotel Y allá atrás había un hotel ¿No? Pues vamos a ver No Aquí ya nos vamos Hay que hacer la foto Bueno pues hoy no hubo servicio de restaurant Entonces vámonos Lo chingón es que todo este camino Literalmente lo hicieron por las vías Uy Carro Oh Que chingón puente Ay mamachita No Porque el otro Que entró Maldita sea Se acaban de perder De una escena Chingona Que buen puente ese Y de repente Van saliendo las vías Como se puede ver Como es No sé si lo notan Pero aquí todo es Vía Vía Y ahí está El río al lado Uy Esto se debió haber visto Bien chingón Con todo Y el tren Lástima Lástima Que la historia No quiso que fuera así Una vez más Estamos avanzando Sin rumbo fijo Porque Oh Puente de madera Ok Esta ruta Se está Tornando interesante Con razón Mis amigos De Motorrader 190 Me dijeron No No Si vas a ir Es esta Esta es la ruta Para ti Y si Si está bonita El show Era llegar De este lado Pero Tuvo otros planes Y yo la verdad Ni siquiera me fijé Si prácticamente Era llegar por acá Por las sedas Que bueno No me quejo Ya tuvimos nuestra dosis De curvitas Nuestro Offroad Montañesco Y ahora estamos Siguiendo un camino De terracería Que solía tener vías Entonces Buena ruta En general Bueno Nuestra meta Era llegar A este lugar Donde estaban Los vagones Por eso ya Esto se está Convirtiendo En el regreso Para que no No Y Qué chingo Manejar por vías Ay Otro puente Qué chingo Manejar por vías De tren De trenesito Bueno De trenesote Porque este era Un tren De transporte Y de carga La verdad Yo no soy Tan buen Narrador Como charles Iniguan Y como mi amigo El bravo Así que les voy a dejar Aquí abajo En la descripción El link De este lugar Para que sepan Un poquito De su historia Para que sepan Cómo llegar Por si un día Están en Oaxaca Y tienen unas de tierrita Se van a divertir La parte de estos Puentes de madera Jesús O sea Yo sé Que aguantaban Un maldito tren Pero De todas formas Qué miedo Ahí está Pues yo creo Que para todas Las personas Que me han dicho Oye ¿Y cuál me recomiendas? La 850 La 750 Esta es una respuesta Gráfica para todos ustedes Si se animan Por la 750 Definitivamente Van a pasar por tierra La ruta de hoy No fue La más fácil Del mundo La moto No se ha inmutado No le pasa nada No le duele nada No le sobra nada Ahí está Divirtiéndose Como ella sola Y en la carretera Se comporta excelente Y la 850 Es una moto Que está mucho más Enfocada A este tipo De terrenos Porque pues obviamente La llantota de adelante Va a pasar más piedra O piedras más grandes Pero también En carretera se defiende Entonces La respuesta final es ¿Quieres una moto De carretera Que ocasionalmente Vas a meter A la tierrita? ¿Quieres una moto De off-road duro Que le vas a meter Pues mucha autopista Viajecitos largos Y demás? La 850 Son iguales Pero al revés Este motor Creo que incluso La respuesta del motor De la 700 Ojo De la 700 2019 Es muy importante Recalcar eso Porque la 2021 Ya viene diferente Ya no le puedes apagar Las asistencias Al menos no al 100% Con esta todavía Sí Uy Qué chingón Está esto Entonces no le puedes apagar Todo a la nueva Pero a esta sí Y este motor En comparación Con el de la 850 2021 Como que tiene un poquito Más de respuesta No sé por qué Mi 850 La tengo que revolucionar De más Tiene que ir mucho más contenta Esta puede ir a vueltas bajas Divertida Sin necesidad De estar exigiendo Más velocidad Entonces Y ahí está Carretera y un poco De off-road Esta Off-road y un poco De carretera La otra Porque hasta yo La verdad Uso más la 850 Para carretera Que para tierra Aunque mi meta principal Es la tierra Sin lugar a dudas Una de las rutas Más escénicas Que he hecho Sin tener que viajar Demasiados kilómetros Fuera de casa Aquí en Oaxaca Obviamente Pero muy muy bonito Se acabó Jujujujujujuy Qué buen desmadre Este Ahora ¿Para allá? Ah, ok Vámonos Justo estaba pensando ¿Y ahora para dónde carajo vamos? La respuesta Es Para nuestras casas Cuídate un chingo Un gustazo cabrón Espero que pronto Podemos rodar nuevamente Primo Cuídate un chingo Nos vemos pronto Espero Un gustazo caballeros Cuídense un chingo Y nos vemos despuesito Jujuy Nos estamos viendo Con cuidado Si puedes avisa Cuando llegues ¿No? ¿Qué estás? Ay Y pues ya Y pues bueno Espero que hayan disfrutado Mucho el regreso De la mamalona Al canal La verdad Ya la extrañaba Tenía muchas ganas De De llevarme A dar la vuelta Pero pues no se había presentado La oportunidad También espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben que si les gustó Más bien Regalarme un like Suscribirse Si aún no lo han hecho Darle a la campanita Para que YouTube Les avise Cada que haga un nuevo video Yo soy Enrique Viascan Estamos en la ciudad de Oaxaca Y nos vemos La próxima semana Bye Bye